¿Tiene harina con esa comida de peumo? No sé si con peumo, porque... Por lo que tenía. Eso, ponte de allá. Esa tomada ahí está en la raja. ¿Tiene algo más ocupado para molernos? Yo creo que... Bellotto. Bellotto porque está... Es como la... Un segundito. Hay mucho... Déjese ver cuánta medida es. ¿Cuánto me dio esto? Me dio... Sí. 800...